Nuestro cuerpo está en constante movimiento. Los seres humanos nos formamos a partir de una sola célula, el llamado cigoto, que se divide sucesivamente para formar nuevas células que darán lugar en última instancia a un individuo completo. A medida que nos desarrollamos, las células que nos forman se van multiplicando y diferenciando poco a poco en distintos tipos de células con todo tipo de funciones. Los hepatocitos del hígado, las neuronas del sistema nervioso o los conos y bastones de nuestra retina son solo algunos ejemplos. Hoy quiero hablarte de una científica que nos ayudó a comprender cómo funciona este maravilloso proceso. Rita Levi Montalcini nació el 22 de abril de 1909 en Turín. Rita se crió en una familia judía rica y fue la menor de cuatro hermanos. Su padre era ingeniero eléctrico y matemático y su madre una talentosa artista. Desde su adolescencia, Rita fue una gran admiradora de la escritora sueca y ganadora del premio Nobel Selma Lagerlof. Inspirada por sus libros, Rita quiso seguir una carrera como escritora, pero finalmente terminó tomando otro camino. Rita se crió en un entorno muy culto y rico en conocimiento, lo que le inculcó esa necesidad de seguir aprendiendo y formarse. Sin embargo, teniendo en cuenta la época de la que estamos hablando, por aquel entonces las decisiones importantes las tomaba el cabeza de la familia, que era, como no, el marido o el padre. Es por eso que el padre de Rita insistió a sus hijas sin que no se inscribieran en la universidad, ya que creía que una carrera profesional interferiría con sus deberes de esposa y madre. Por suerte, esto no consiguió parar los pies a Rita. A sus 20 años, Rita se dio cuenta de que ese rol femenino establecido no encajaba demasiado con sus aspiraciones, así que le pidió permiso a su padre para dedicarse a una carrera profesional. Afortunadamente, Rita logró graduarse en la escuela secundaria e ingresó ni más ni menos que la Escuela de Medicina en Turín. Rita, junto a sus amigos y compañeros de Universidad, Salvador Luria y Renato Dulveco, fue alumna del famoso histólogo italiano Giuseppe Levi. Giuseppe Levi, para que te hagas una idea, fue una de las figuras más influyentes del siglo XX en cuanto a las ciencias biológicas, sobre todo gracias a sus contribuciones a la hora de entender cómo funcionaba el sistema nervioso. Solo te digo que sus tres alumnos, tanto Salvador Luria, Renato Dulveco y Rita Levin Montalcini, cada uno por su parte y compartido con otra gente, ganaron el premio Nobel de Fisiología o Medicina. O sea que algo bueno tuvo que hacer Giuseppe como mentor. En 1936, Rita se graduó en la Facultad de Medicina con un título Summa cum laude en Medicina y Cirugía, y se inscribió en la especialización de tres años en Neurología y Psiquiatría, sin saber realmente muy bien si quería dedicarse a ejercer la medicina o la investigación. Sin embargo, justo en ese momento, las cosas empezaron a ponerse bastante feas. Por aquel entonces, estaba al poder el dictador italiano Benito Mussolini, que en 1936 publicó el manifiesto por la defensa de la raza y poco después se promulgaron leyes que prohibirían a ciudadanos italianos no arios cursar carreras académicas y profesionales. Como te he comentado antes, Rita provenía de una familia judía, así que las cosas no pintaban muy bien. Por aquel entonces, Rita se planteó emigrar a Estados Unidos junto a su familia, pero finalmente decidió quedarse en Italia y construir una pequeña unidad de investigación en el dormitorio de su casa para seguir trabajando desde ahí. ¿Y sabes quién decidió unirse a esa investigación? Pues ni más ni menos que su mentor Giuseppe Levi, que por aquel entonces había escapado de la invasión de los nazis en Bélgica y había regresado a Turín. De este modo, Giuseppe se convirtió en el primer y único asistente de Rita. Pero a partir de aquel momento, los años que vendrían no iban a ser precisamente fáciles. En 1941, Turín fue bombardeado, lo cual obligó a Rita a reconstruir otro pequeño laboratorio en una casa de campo. Poco después, en 1943, el ejército alemán invade Italia y Rita se ve obligada a abandonar su hogar y huir a Florencia, donde vivió bajo tierra hasta el final de la guerra. Por suerte, en 1944, los invasores alemanes abandonaron Florencia. Por aquel entonces, Rita fue contratada como médico en un campamento de refugiados de guerra que llegaban en Masades del Norte, donde la guerra todavía estaba en su apogeo. Rita vivió el crudo día a día de esos refugiados, donde enfermedades infecciosas como el tifus se llevaron por delante a muchas vidas. La guerra en Italia terminó en mayo de 1945. Rita regresó con su familia a Turín, pero en 1947, el zoologo Víctor Hamburger invitó a Rita a unirse a su investigación en la Universidad de Washington, en Estados Unidos. Por aquel entonces, Víctor Hamburger estaba estudiando el crecimiento del tejido nervioso en embriones de pollo. Rita había leído un artículo que Víctor había publicado años atrás en el que explicaba los resultados de esta investigación y la dejó maravillada. Es por eso que Rita aceptó encantada este nuevo puesto sin pensárselo demasiado. En 1948, Rita descubrió que existía una variedad de tumores de ratón que, al implantarse en embriones de pollo, estimulaban el crecimiento de su sistema nervioso. Más adelante, junto con Stanley Cohen, que se había unido recientemente a su investigación, consiguieron aislar la sustancia responsable de ese crecimiento, el llamado factor de crecimiento nervioso o NFG, que desempeña un papel crucial en el desarrollo de las células y fibras nerviosas del sistema nervioso periférico. Estudiar los factores de crecimiento nos ha permitido comprender mejor algunos problemas médicos como la demencia senil, el retraso o la cicatrización de heridas o las enfermedades tumorales. Rita obtuvo en 1986 y junto a su compañero Stanley Cohen el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento del primer factor de crecimiento conocido del sistema nervioso. Lo cual fue fundamental para ayudarnos a comprender los mecanismos que regulan el crecimiento de las células. Rita Levi-Montalcini murió el 30 de diciembre de 2012 en Roma a los 103 años, convirtiéndose así en la premio Nobel más longeva de la historia. Bueno, espero que te haya gustado conocer la increíble vida de esta mujer científica. A mí la verdad me ha gustado mucho aprender sobre ella y poder compartirlo con vosotros. Por supuesto agradecer a Casio haberme invitado una vez más a su canal y agradecerte a ti haberte quedado hasta el final. Nos vemos a la próxima.